Vamos a compartir pantalla, listo, el día lunes les dije quiénes me habían presentado su trabajo de geometría, así que hoy día ya no lo voy a decir, porque ya lo dije el día lunes, así que ya saben quiénes han presentado su trabajo, ya, a ver, jóvenes, perdón, 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 estoy grabando la clase, déjenme verlo, sí, sí estoy grabando, perfecto. Perdón, ahora sí, entonces, hijitos, vamos a continuar con la clase, rapidito. A ver, hijitos, nosotros estamos haciendo, la semana pasada hemos hecho, o perdón, el lunes hemos hecho, hijitos, triángulos, líneas y puntos notables, ¿no? Entonces vamos a ir de frente, para no perder tiempo, vamos a ir de frente a la semana dos, ¿ya? De frente a la semana dos, ya no la semana uno, porque ya de verdad que nos queda menos tiempo, de frente a la semana dos, ¿ya? Muy bien, ahí está. Jóvenes, no se olviden, antes de hacer la clase, hijitos, acá está la tarea de la semana dos, no se olviden, tienen plazo hasta este sábado 5 de junio, hijitos. Yo el día lunes, Dios mediante, el día lunes 7, estaré mencionando quiénes me presentan su trabajito, ¿ya? Entonces les pido, gentilmente, hagan su tarita hasta el sábado, ¿ya? ¿Qué más? Ahí está, bien grande, tienen plazo para presentar su tarea hasta este sábado 5 de junio, hijitos. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosita? El día lunes hemos hecho algunos puntos notables, ¿no? Como, por ejemplo, el varicentro, que es la intersección de las tres medianas, ¿no? Por ejemplo, un poquito para hacerles recordar, un poquito para hacerles recordar esto, ¿no? A ver. Miren, esto de acá, ¿no? El día lunes les expliqué que el incentro, hijitos, el incentro era la intersección o el punto donde se cortan las tres disectrices, ¿sí? El varicentro es el punto donde se cortan las tres medianas. El circuncentro, no se olviden, es el punto donde se cortan las tres mediatrices. Y el ortocentro es el punto donde se cortan las tres alturas, ¿no? Eso lo vimos el día lunes. Repito, el incentro, hijitos, es este puntito azul donde se cruzan las tres disectrices. El varicentro es este puntito rojo donde se cruzan las tres mediatrices. El circuncentro es este puntito verde donde se cruzan las tres mediatrices. Y el ortocentro es este puntito negro donde se cruzan las tres alturas. Eso es los puntos notables, hijitos. Entonces, ahora sí, haciendo ese repaso, vamos a ir de frente al ejercicio que vimos, que vamos a ver hoy. A ver, hijitos, de frente. La seis, lo hemos hecho el día lunes, ¿no? Sobre el varicentro, ya no lo vamos a hacer. La siete, ustedes recordarán, hemos hecho ortocentro y hemos hecho incentro, ¿no? La ocho es el incentro. A ver, una pregunta, a ver, para todo el aula. ¿Qué cosa era el incentro? A ver, ¿quién me dice? ¿Es un punto de intersección de las tres bisectrices interiores de un triángulo? Ah, muy bien, Lucero. Es el punto de intersección de las tres bisectrices interiores. Muy bien, Lucero. Ese es el incentro. Correcto. Entonces, el ejercicio ocho que ven en la pizarra, se hacía, o lo hicimos el día lunes, aplicando incentro, ¿no? Bueno, listo. Perfecto. Ahora, hijitos, a ver. Vamos a ver rápidamente, a manera de repaso, este videíto, ¿sí? En forma rápida. A ver. Ahí va. A la una, a la dos, a la tres. Ahí va. Ahora, cuando se intersectan rectas notables en un triángulo, se considera un punto notable. En el caso de la bisectriz, si se trazan las otras dos bisectrices, por geometría, se llega a que siempre van a coincidir o intersectarse en un punto que se denomina incentro. Donde el incentro sirve para trazar una circunferencia inscrita al triángulo. ¿Y qué características cumple el incentro? Bueno, como dice su nombre, sirve como centro para trazar una circunferencia que esté tocando todos los lados del triángulo o es inscrita al triángulo, como se quiera nombrar. Cuando se trazan las otras medianas en un triángulo, es decir, se parte de un vértice, se une con el punto medio del lado opuesto, vértice se une con el punto medio del lado opuesto, se van a intersectar siempre en un punto que se denomina gravicentro. Aunque tiene varios nombres, varicentro, centro de masas. ¿Qué características tiene este punto? Bueno, que la razón, si se toma desde un vértice hasta el gravicentro y luego del gravicentro al punto medio, en ese sentido, siempre cuando se dividan esas magnitudes, la razón está 2 a 1 en cada mediana. Es decir, si el segmento del vértice al gravicentro mide 6, entonces el resto mide la mitad, es decir, 3. Si uno mide 10 del vértice al gravicentro, ya sabemos que el resto es la mitad, es decir, 5. Y así podemos hacer muchos ejemplos. Es la característica principal que se utiliza al intersectar las medianas en un triángulo. Cuando se trazan las tres mediatrices de un triángulo, es decir, se parte el punto medio, se levanta una perpendicular, punto medio, se levanta una perpendicular, punto medio, se levanta una perpendicular, geométricamente y demostrado siempre se van a intersectar. Y este punto se denomina circuncentro. Geométricamente se identifica con la letra O. ¿Y para qué nos sirve el circuncentro? Uno, como dice su nombre, al unir el circuncentro con cualquiera de los vértices del triángulo, se toma como radio y se puede trazar una circunferencia circunscrita al triángulo. Es decir, una circunferencia que pasa por los tres vértices. Finalmente, al trazar las alturas en un triángulo, siempre se van a intersectar en un punto denominado ortocentro, que se simboliza o representa con la letra H. Aparentemente, este punto notable no tiene una característica directa como los otros puntos, sin embargo, tiene muchas otras propiedades que están un poquito más enredosas. Por ejemplo, hay círculos que pasan por sus cuadriláteros cíclicos, hay razones que están escondidas por ahí. Y bueno, al final de cuentas, se ocupa un poco más de tiempo para profundizar. Pero de manera concreta, la intersección de las alturas se denomina ortocentro. Suscríbete. Aprende matemáticas con Math2Me. Muy bien. Nosotros en este videíto, jóvenes, hemos visto, hijitos, un breve resumen de los puntos notables que hemos aprendido el día lunes. Entonces, jóvenes, hijitos míos, vamos ahora, hijitos, entonces a hacer esta pregunta, la pregunta número nueve. A ver, todos con su guía abierta, por favor, hacemos la pregunta número nueve. Dice así, dice, ¿no? Dice, en la figura calcula X. Ojo, me están pidiendo, hijitos, que calculemos, hijitos míos, de primero A. Me están pidiendo a ustedes y a mí, a todos. Nos están pidiendo, hijitos, que calculemos esto de acá, miren. Que calculemos este ángulo X. ¿Sí? Y si tú te das cuenta, hijito mío, esta X es el excentro. Profesor, ¿qué es el excentro? Apúntenlo, está aquí en su guía. Mejor dicho, dice, el excentro es el punto donde se intersectan las dos bisectrices exteriores, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan acá, voy a dibujar de color rojo una bisectriz exterior y otra bisectriz exterior. Ahí está, ustedes lo están viendo. Hijitos, y esas dos bisectrices exteriores forman este angulito X. Que mejor lo voy a dibujar con azul. Acá está. Entonces, hijitos, acá hay una fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Dice que este angulito X es igual a 90 menos tita entre 2. Profesores, ¿quién es tita? Tita es el de acá, miren. ¿Sí? Entonces, hijitos, si nosotros en este ejercicio que ven en la pizarrita, ustedes observan que también existe dos bisectrices exteriores, miren. Acá hay una bisectriz exterior y acá hay otra bisectriz exterior. Estos, hijitos, vamos a aplicar, apúntelo, vamos a aplicar la propiedad del excentro. Apúntalo ahí en tu guía, hijito. ¿Cuál es la propiedad del excentro? Bueno, la propiedad del excentro es esta, X es igual a 90 menos tita entre 2. Esta es la propiedad del excentro. Ahora, esta propiedad la voy a aplicar acá en mi ejercicio. A ver, ¿quién es X? Esta X es la de acá. Entonces, coloco X. Es igual a 90 menos tita. Pregunto, en mi ejercicio de arriba, a ver. Si este de acá es tita, ¿quién arriba es tita? ¿Quién me dice? X. ¡Claro! Tita vendría a ser esta X. Ah, entonces acá le pongo X. Ahí está. Listo. Facilito. Sí, entonces, en lugar de colocar tita, coloco la X. Ahí está. Ahora, ahora, hijitos, ahora vamos a calcular X. Profesor David, ¿cómo se hace? Fácil. Miren, muy fácil. Se hace así. Les enseño el método más fácil. Que me enseñó mi profesor Carlos Celada Chávez en Inmaculada. Siempre lo recuerdo. Me dijo así mi profesor. Se los transmito. David me dijo. Si la X tiene denominador 2. Pero el 90 no tiene denominador 2. Y el X tampoco tiene denominador 2. Entonces me dijo David, ponle 2. Ponle 2 acá también. Pero acá arribita también, multiplícalo por 2. Y acá arribita también, multiplícalo por 2. Y listo. Repito. Repito. De repente alguien no lo comprendió. Repito. Voy a borrar. Mi profesor Carlos Celada Chávez, que me enseñó matemática en el colegio, en primero y cuarto y secundaria. Me enseñó una técnica que yo no sabía. No solamente a mí, sino a todos. Me dijo David. David, cuando tú veas un denominador, como por ejemplo el 2, pero el 90 no tiene denominador. Y el X tampoco. Entonces me dijo David, colócale denominador 2. Colócale denominador 2. Pero a la vez multiplícalo por ese mismo denominador. Por 2 y por 2. Y yo le pregunté al profesor Carlos. Le dije. ¿Y para qué hago eso? Le dije yo. Entonces el profesor Carlitos me dijo. ¿Sabes qué David? Tú haces esto con la finalidad. Que estos dos se vayan. Se van todos los denominadores. Y solamente me quedo con los numeradores. Me quedo con los numeradores. Ah, le dije profesor Carlos. Así es más fácil, ¿verdad? Sí, así es más fácil. Entonces, hijitos. Me voy a quedar solamente con los numeradores. O sea, me quedo con 2X. Es igual a 2 por 90 menos X. Y esto es papayita. Esto, hijitos. Esto es papayita. ¿Sí? A ver. Jóvenes. Todos me ayudan. Todo el salón de primero va. Esto es 2X. Hijitos. ¿Cuánto es 2 por 90? 100. Ya. Jóvenes. Una pregunta. El X que está restando. ¿A qué pasa al otro lado? Sumando. Ah, entonces va a quedar 2X más X es igual a 180. Hijitos. Lo hago arrimita. ¿Cuánto es 2X más X? 3X. Entonces, 3X es igual a 180. Hijitos. ¿Ustedes están? ¿Cuánto vale X? 60. 60. Y se acabó. Alternativa C. ¿Se entendió, muchachos? ¿Cómo se hace la pregunta número 9? ¿Se entendió, hijitos míos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, profesor. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, hijitos, de esa manera se hace la pregunta 9. ¿Difícil? No. Fácil. ¿Se entendió, hijitos míos de primero A? Hijitos. Confírmeme, por favor. Sí, profesor. Papá. Re contra fácil. Chivito. Sencillo. ¿Ya lo copiaron, hijitos? ¿Lo copiaron? Sí. Listo. Entonces, como ya lo copiaron, vamos a hacer la propiedad. Sí, profesor. O, perdón, hacemos la 10. Perfecto. 10. Último ejercicio de la clase. Y del tema. 10. A ver. La pregunta 10, hijitos. La pregunta 10 es una pregunta muy interesante. Dice. Calcula X. O sea, calcula este pedacito. Este pedacito chiquitito. Si O, esta O, que lo voy a colocar de color verde, esta O es circuncentro. A ver, ¿quién del salón me dice qué es el circuncentro? A ver, escucho. Es el punto de intersección de tres mediatrices de los tres lados de un triángulo. Gracias, Brandon. Entonces, jóvenes, el circuncentro es el punto donde se intersectan las tres bicectrices, o perdón, las tres mediatrices. Ese es el circuncentro. Repito. Ese es el punto donde se intersectan las tres mediatrices, hijitos. Importante, ¿eh? Entonces, hijitos, atención. A ver, lo voy a dibujar. Voy a dibujar un círculo. Observe. No, perdón. Un poquito más chico. A ver, déjame probar acá. No, mejor acá. Un poquito más chico, ya. Ahí. Listo. Dentro de ese triángulo, o perdón, dentro de ese círculo, voy a dibujar la figura. Voy a intentar dibujar la figura. Ahí está. Miren. Ahí está. Pero antes, antes de dibujar la figura, quiero presentarles esto de acá. Ahí está. Ahora sí lo voy a dibujar. Otra vez. Voy a dibujar un círculo. Más o menos ahí. Ese es un círculo. Voy a dibujar el triángulo dentro del círculo. Más o menos ahí. Ahí está. Este es el punto A. Este es el punto B. Este es el punto C. Dice que este punto O es mediatriz. ¿No? Así dice. Yo no estoy... O perdón, es circuncentro. Y el circuncentro, ustedes me han dicho, me lo dijo Brandon, es el punto donde se intersectan las tres mediatrices. Entonces, ustedes recordarán que para calcular la mediatriz, la mediatriz, primero ubico el punto medio acá, el punto medio acá, y luego trazo una línea hacia arriba. ¿Verdad? Ahí está. Una línea hacia arriba. Ahí está. Listo. Donde este ángulo es de 90 grados. Ahí está. Listo. ¿Sí? Pero me pide... Vamos a imaginar que este puntito... A ver, voy a borrar acá. Para no hacerlo tan complicadito. Hasta acá. Listo. Este puntito verdecito es el... Es el... Perdón. Este puntito verdecito, dije. Este es el circuncentro. Este puntito O es el circuncentro. Entonces, hijitos. Jóvenes. Pero, hijitos. Este puntito verde, este puntito verde, si bien es cierto, es el circuncentro. También este puntito verde es el centro de la circunferencia. ¿Sí? Repito. Este puntito verde es el centro de la circunferencia. Estés, hijitos. Miren. Este de color rojito... Viene a ser de acá para acá. Que según... Según la gráfica, mide ocho. Una pregunta al salón de clases. Quiero que lo miren bien. Esa línea rojita ocho. Pregunto. ¿No es el radio de la circunferencia? Eso no es. ¿Qué dicen ustedes? Ese... ¿Ese ocho no es acaso el radio de la circunferencia? Eso no es. Claro. El ocho es el radio, ¿no? Porque va desde el centro hasta uno de los costados, ¿no? Entonces, esto es ocho. ¿Sí? ¿Qué más? Según el ejercicio, hijitos. Según el ejercicio. Este angulito de acá que voy a dibujar de rojito. Según el ejercicio. Este angulito mide cuarenta. ¿No? Ahí está. Yo no estoy mintiendo. Mide cuarenta. ¿Ya? Ahora, hijitos. Una preguntita al salón de clases. Si el radio... Si el radio rojito mide ocho. Pregunto. ¿Cuánto mide este otro radio? El radio rojito que estoy dibujando. ¿Cuánto medirá? A ver. Ocho. Claro. También mide ocho, ¿no? Entonces, también mide ocho. Hijitos. Entonces, quiero que ustedes me digan, por favor. Dígame. Este triangulito amarillito. ¿Qué tipo de triángulo es? Si tiene dos lados iguales que miden ocho. ¿Cómo se llama este triangulito? ¿Isósceles? Isósceles. Claro. Es un triángulo isósceles. Estés, hijitos. Como es un triángulo isósceles, por lo tanto, pregunto. Si este angulito mide cuarenta, ¿cuánto mide este angulito de acá? Que estoy dibujando de rojito. A ver. ¿Quién me dice? Claro. También mide cuarenta, ¿no? ¿Por qué? Porque en un triángulo isósceles, ustedes recordarán, sus dos lados son iguales, pero también sus dos ángulos son iguales. Jóvenes, entonces, una preguntita al salón de clases. Por favor, mírenlo bien. Si todo este angulito de acá, si todo el angulito de acá mide setenta, y esta partecita mide cuarenta, pregunto, ¿cuánto mide este angulito azulito, este pedacito? Treinta. Treinta. ¿Verdad? Esto mide treinta. Ahí está. Listo. Ahora, hijitos, a mí me piden calcular esta X. Entonces, hijitos, este triangulito verdecito lo voy a separar. Miren, lo voy a separar un costadito. Miren. Lo voy a separar. Esto mide ocho. Lo estoy separando para que lo vean mejor. Esto. Ahí está. Este angulito de acá mide treinta. Lo estoy separando para que lo vean con más claridad. Ya. Y a mí me están pidiendo, a ustedes y a mí nos están pidiendo calcular esto. O sea, X. O sea, hijitos, y este es noventa grados. Ahí está. Jóvenes, atención. Profesor David, a ver, explíquenos. Hijitos. El otro año, cuando ustedes estén en segunda y secundaria, van a llevar un curso que se llama trigonometría. Eso lo van a llevar en segunda y secundaria. Lo van a llevar en segundo, tercero, cuarto y quinto. El colegio lo ha programado así, ¿no? Que de segundo, segundo, tercero, cuarto y quinto van a llevar un nuevo curso que se llama trigonometría. Me voy a adelantar un poquito. Hay un tema en trigonometría que se llama triángulos notables. Hay un triángulo notable, hijitos, que es el triángulo, les cuento, de treinta y sesenta grados. Que es justo el que está acá. Entonces, hijitos, en un triángulo de treinta y sesenta grados, escuchen, hijitos. Este lado es el doble de este lado de acá. ¿Sí? Repito. Este lado, que mide dos, como ven, es el doble de este lado que mide uno. Entonces, hijitos, si este lado es el doble de este lado que mide uno, pregunto. Si este lado mide ocho, ¿cuánto mide X? Si es el doble. Cuatro. Entonces, hijitos, X mide cuatro. Y se acabó el ejercicio. Eso es todo. ¿Se entendió, muchachos? ¿Por qué la respuesta es cuatro? Facilita. Eso es todo. ¿Alguna duda, hijitos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Fácil. Recontra papayita. Es solamente análisis. Miren, ve. ¿Se dan cuenta ustedes cuando empezamos el año escolar en, se acuerdan ustedes, cuando empezamos en geometría, empezamos, se acuerdan con plano cartesiano? Fue el primer tema, ¿sí? Y miren, ve. Sí. Poquito a poquito, ya estamos en el tema cinco y miren, ve. Sin que ustedes se den cuenta, estamos haciendo problemitas más complejos, ¿no? Pero ven, está fácil, ¿sí o no? ¿No? Está fácil. Entonces, ¿cómo? Poquito a poquito hemos ido aumentando el nivel sin que ustedes se den cuenta y ya estamos haciendo este tipo de problemas que aparentemente son complejos, difíciles, pero como ven, son sencillos, hijitos. Bien, muchachos. Dime, Cristel, te escucho. Profesor, tengo una duda. Es que como mi internet está abajo, se paró y no pude ver por qué salía cuatro. Ah, ya, te respondo, claro que sí, te respondo, te respondo, porque te ayudo, Cristel. Dije que salía cuatro porque hay un triángulo notable, que es el de acá, este triángulo de acá, este, donde, que les dije que les van a enseñar el otro año en trigonometría cuando lleve, les dije que en este triángulo notable de treinta y sesenta grados, se supone que acá es sesenta grados, ¿verdad? En ese triángulo notable, mi estimada Cristel, este ladito de acá, dos, es el doble del ladito de acá. Siempre este lado, que ustedes recordarán, bueno, yo sé que acá todos no han llevado trigonometría, o perdón, geometría en primaria, ¿no? Pero la mayoría que ha estado acá ha llevado, saben que este dos es la hipotenusa, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de su geometría, hijitos, del año pasado? ¿Sí? Sí, profesor. Y este es el cateto, ¿verdad? Entonces, para que me entiendan todos, porque la idea es que aprendan todos. En un triángulo de treinta y sesenta grados, hijitos, de primero A, la hipotenusa siempre es el doble de uno de los catetos. Siempre es el doble. Entonces, mi estimada Luna Cristel, si ocho es la hipotenusa, y ocho es el doble, entonces, hijita, este, este, este ladito verde, viene a ser cuatro. ¿Por qué? Porque este dos es el doble de uno, por lo tanto, ocho es el doble de cuatro. Por lo tanto, hijita, X es cuatro. ¿Me entendiste, Cristel? Sí, profesor, sí, la entendí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Recuerden, para que quede claro, recuerden que este ocho es el doble de cuatro. Entonces, por esa razón, es que X es cuatro. Y se acabó. Eso es todo. ¿No? ¿Alguna pregunta, hijitos míos, de primero A, de secundaria, respecto a la pregunta 10, sobre el circuncentro? ¿Se entendió? A ver, alguna duda, alguna inquietud, está claro como el agua, pregunten, por favor. ¿Jóvenes, están ahí? Sí, profesor, sí, se entendió. Ya lo copiaron, hijitos míos, ya lo copiaron todos, ¿sí? Sí, profesor. Listo. Entonces, hijitos, como ya lo copiaron, hijitos, perfecto. Como ya lo copiaron, hijitos, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? A ver, hijitos, no se olviden que tienen plazo hasta pasado mañana para enviarme su tareita. Por favor, eso, no se olviden. Tienen plazo hasta pasado mañana para enviarme su tareita, hijitos, hasta pasado mañana jueves. O, perdón, sábado. Bueno, las tareas ya lo dije, ya he dicho quienes han presentado su tarea, eso lo dije el lunes, ya no lo voy a volver a decir. Bien, muchachos, ahora sí, hijitos, vamos a dar el comprobando ahorita mismo. Son 17, tenemos todavía más de 20 minutos.